Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Adri y esto es Minimalistamente. La ansiedad social es una serie de síntomas físicos, psíquicos y emocionales que experimentan algunas personas cuando se enfrentan a situaciones sociales. Hoy quiero contaros un poquito de mi experiencia con este tema y cómo el minimalismo me ayudó a superar este problema. Bueno, antes de empezar quiero dejar bien claro que no soy psicóloga, ¿vale? Yo soy coach, pero no soy psicóloga profesional, así que lo que voy a contaros es lo que he aprendido a través de mi experiencia personal, por si alguno le puede servir de ayuda. ¿Qué es ansiedad social? Bueno, cuando tienes ansiedad social sientes una enorme inseguridad a la hora de relacionarte con otras personas. Esto no significa que seas una persona poco sociable. Probablemente tienes muchísima necesidad de socializar, pero cuando te enfrentas a situaciones en las que tienes que interactuar con otras personas sientes que se te descompone el cuerpo. Tus músculos se tensan y no sabes cómo moverte. Te sientes observado y juzgado. Sientes una vergüenza profunda y mucha angustia. Te bloqueas. No eres capaz de actuar con normalidad. Este conjunto de síntomas provoca que vayas teniendo malas experiencias y con el tiempo le vas cogiendo cada vez más miedo a las situaciones sociales, de manera que te empiezas a aislar para evitar estos momentos desagradables, pero lo que ocurre es que te vas quedando solo. También se te dificulta mucho la vida cotidiana porque muchas veces no eres capaz de llamar por teléfono a un desconocido, o pedir ayuda a un dependiente de una tienda, o preguntar por la calle cuando te has perdido. Y cuando son asuntos más importantes y serios, pues ya ni os cuento. Los que tenéis ansiedad social sabéis de lo que estoy hablando. Yo he sufrido este problema desde que tengo memoria y sé que es agotador, que se sufre mucho y a menudo se sufre en soledad. Pero quiero decirte que esto se supera y que si yo he podido hacerlo, tú también. Cuando decidí hacerme minimalista cambiaron muchas cosas en mi vida, no solamente mi casa. Una de las cosas que mejoraron notablemente fue mi ansiedad social. ¿Y de qué manera me ayudó el minimalismo? Bueno, vivir una vida minimalista es vivir una vida consciente. Esta es la clave. Al eliminar ruido y distracciones, adquieres una nueva claridad mental y empiezas a entender cómo funcionan tus pensamientos y tus emociones. Te empiezas a conocer a otro nivel. Y cuando te conoces bien, automáticamente te sientes más seguro. Porque sabes que no tienes nada malo, que no estás roto. Entiendes y aprecias lo que eres. Y dejas de necesitar la aprobación de otros. De hecho, el minimalismo me ayudó a mostrarme tal y como soy. Nos disfrazamos de personas que no somos porque creemos que tenemos algo malo y que tenemos que ser de otra manera. Y es esta incoherencia entre lo que somos y lo que mostramos que somos, lo que crea esta tensión y esta inseguridad. Así que mostrarme natural como soy me hizo ganar mucha confianza en mí misma. Además, un estilo de vida minimalista reduce muchísimo el nivel de estrés. El estrés hace que estemos constantemente en estado de alerta. Nuestro cuerpo siente literalmente que su vida corre peligro. Entonces, simplemente reducir el estrés es suficiente para que veas la vida de otro color y te sientas más confiado. Pero para mí, la clave para superar mi ansiedad social han sido la aceptación y el amor propio. Antes quería ser una persona diferente. Quería ser extrovertida y parlanchina. Quería tener miles de amigos y ser muy popular. Hoy en día he entendido que soy una persona introvertida y extremadamente sensible. Y que eso no tiene nada de malo. Nunca seré el alma de la fiesta, pero tengo otras cualidades. Lo mío son más los diálogos de tú a tú. Entonces, siendo consciente de esto, busco ese tipo de contacto que me llena más. Cuando mi necesidad de contacto social está satisfecha, se desvanece la presión ante cualquier tipo de situación social. Lo más importante que he aprendido es a respetar mis ritmos. Ya no me esfuerzo a asistir a ciertos eventos, ni me obligo a enfrentarme a ese tipo de situaciones que no van conmigo, simplemente porque es más cool ser extrovertido. Ahora aprecio mi forma de ser y respeto mi necesidad de estar sola o estar en silencio. El saber que voy a reconocer y a honrar esta necesidad cada vez que aparezca hace que la ansiedad se disipe. No os voy a mentir, sigo sin sentirme cómoda en grupos grandes de personas o con desconocidos, pero ya no siento que me voy a morir. Soy perfectamente capaz de enfrentarme a cualquier tipo de situación social sin bloquearme y sin desear que se me traje la tierra. También soy capaz de hacer gestiones y pedir ayuda cada vez que me hace falta. Y mi vida social es rica y activa. Os podría contar algunos truquillos que he ido aprendiendo y que me ayudan en esas situaciones en las que empiezo a sentir ansiedad. Si os ha gustado el vídeo y os interesa este tema, dejadme un comentario, hacedme las preguntas que os vayan surgiendo y os haré un vídeo para responderos y para contaros estos truquillos. Espero que este vídeo os haya podido servir de inspiración y de motivación y que os doy mucha fuerza. Y bueno, os doy las gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!